Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de empezar con el video soltados, quisiera darles una conmemoración especial a todos ustedes. A este pequeño pero grandioso y poderoso ejército. Muchas gracias soldados, cadetes, soldados y sargentos por su apoyo. Y en especial a estos cadetes quienes me apoyaron y me ayudaron a conseguir el 40% de la cantidad de dinero para comprar un nuevo dispositivo. Muchas gracias de nuevo cadetes. Medalla de honor otorgada a Jesús Quintero Ariel Guzmán Alfredo Palacios Mario Pinto Imer Ubaldo Jacob Lopes Nilsson Gutiérrez Edil Sarvail Y en especial, al soldado más valiente que he conocido, al soldado Andrei. Muchas gracias a todos ustedes soldados, de todo corazón gracias a aquellos que conforman este gran ejército. Sin nada más que decir, comencemos. El campo de batalla es un escenario acuático, constantemente está en caos. El ganador es quien sabe controlar este caos. No al 100%, pero sí una gran parte, pues si sabes controlarte y sabes controlar a tu enemigo, obtendrás una victoria segura. Primero, consigue un arma para defenderte. Sé que es obvio, pero hay algo que no todos tienen en cuenta al jugar en escuadra. Y es estar cerca de un compañero. Esto es muy beneficioso, más que todo en cobertura y apoyo. Maldición, esos enemigos son fuertes. Derribaron al soldado Keloke. Tendré que tomar esto más en serio. No puedo descuidarme, si lo hago me derriban. Anota soldado, mantente en movimiento constante. No dejes de moverte porque en muchas situaciones te puede salvar la vida. Y no solo eso, sino brindarte una gran ventaja al coger a tu oponente desprevenido. Presta atención, crack. El enemigo está tan concentrado en matar. Y como bien saben los soldados estrategas de este ejército, es que eso es bandera roja. Anoten, cracks. Tienen que asegurar primero si pueden revivir a un compañero. Fíjate bien si está muy expuesto. Si hay demasiado peligro, bota esa idea a la basura. Una mejor forma de asegurar la partida sería dejarlo morir para revivirlo después. Ahora un error que comete aquel soldado de pacotilla es revivir a un compañero en medio del fuego cruzado. Sin duda alguna pintas un cartel en tu espalda que dice, Mátame. Este enemigo piensa que caeré en su trampa. De seguro me espera con su escopeta. Crack, sea astuto en el campo de batalla. Analiza las cosas. Esto no es matemática, pero la estrategia es muy importante tanto que la habilidad. En ciertos casos cae ante la astucia y estrategia. Muestra tu habilidad de comprender las cosas y obtén el provecho o beneficio mediante engaño o evitando confrontación directa. En esta ocasión en vez de rebajarme para atacarlo, mejor busco un buen ángulo para ver dónde está posicionado. Este tipo trata de ganar tiempo. En el avión, vienen tres. En el avión, vienen tres. Bueno, he cometido un error muy grave. Confiarme demasiado con la escopeta, teniendo un fusil de asalto y no la usé. No tiene caso responderle a este tipo. Se escucha que tiene miedo y está pretendiendo atacar con la boca porque en el campo de batalla parece que no está logrando mucho. Ahora me dispongo a utilizar una de las técnicas más usadas en el campo de batalla, que se basa en el engaño. Hacer creer a mi enemigo que me he retirado mientras que él baje la guardia. Y entonces, si yo soy un manco, ¿y él qué es? Si lo acabo de matar. Buenas. Benísimo. Y perdonen soldados, apenas comienzo a usar este nuevo dispositivo y se me hace complicado moverme, así que tal vez sea por eso que sea muy fácil de matar. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Crack, yo no soy invencible, yo trato de mejorar cada día y aprender de mis errores. Porque recuerda, caerse no es derrota, derrota es cuando te niegas a levantarte. Traigo estos tips para que tú no cometas mis mismos errores y puedas mejorar en tus enfrentamientos. Crack, esto ha sido todo, espero que te haya gustado este video, que no se te olvide suscribirte y compartir. ¡Hasta luego, cracks!